¿Cómo se sintió cuando recibió la noticia de haber ganado el premio de la favoritización con función del barrio plánico? Uy, pues mira, me sentí tan emocionada que voy a decir dónde estaba porque es una anécdota graciosa. A mí me lo comunican el 7 de agosto, yo ya estaba de vacación, igual que vosotros, y cuando estoy en medio del al campo con mi carrito de la compra, me llaman por teléfono del del ministerio, porque la UNESCO llevaba dos días intentándome localizar, pero el día no estaba en el cole, cosa que no sabía la UNESCO porque en otros países sí se trabaja en agosto. A mí me dicen del ministerio, ¿estás sentada? Y digo, no, estoy en medio del supermercado y me dicen, pues agárrate al carro. Y menos mal que me agarré, porque cuando te dan una antestesimia todavía se merita lo peño. Te tiempan las piernas, te emociona, se te acelera el corazón. Entonces, muy contenta, muy orgullosa. Y lo primero que hice, lo primero antes que he llamado a mi familia, porque el premio no es a mí, es a Polígono Sur, a nuestra comunidad educativa, al alumnado, a la familia y a los maestros y maestras de la escuela pública, un premio de todos. Soy estudiante de la escuela pública, pues fue llamar a mi profesora, es decir, que lo divulgaran entre el alumnado y que llamaran a todo el mundo. Así que muy orgullosa y muy feliz. ¿A qué destinarán los 20.000 dólares de consejo? Pues mira, a mil cosas que necesitamos. Vamos a ampliar la biblioteca de nuestro centro, que hasta hace nada no tenía. Y vamos a comprar libros sobre Confucio, sobre Miguel Hernández, sobre un montón de temas que tanto la gente joven como la mayor le interesa y que los vamos a escuchar para que ellos nos hagan los listados de qué quieren tener, desde COVID hasta lo que quieran. Vamos a comprar ordenadores, tanto para el centro como ordenadores portátiles, porque nuestro alumnado en sus casas no tiene ordenadores, pero es que el que tiene no tiene internet, porque resulta que hay compañías de internet que no quieren ir a Polígono Sur a invertir, ni a meter cables, ni fibra óptica, porque como la gente allí no tiene dinero, para que los que van a tener internet, pues que no lo tengan. O sea, vamos a hacer que las nuevas tecnologías lleguen a nuestro alumnado y que nuestros alumnos no se queden siendo jóvenes o mayores sin poder utilizar las redes sociales, tener un Facebook, un Twitter o estudiar a través del ordenador. También les queremos hacer un viaje cultural, porque aquí hay alguien que jamás haya salido de Sevilla. ¿Alguno o alguna nunca ha salido de Sevilla? Cuando digo de Sevilla, pues lo ven a dos hermanas, o a Chipiona o a Rota. Habéis salido todos, ¿no? Pues en Polígono Sur hay gente que nunca ha salido de Sevilla. Y algunos ni siquiera han salido de Polígono Sur. Entonces les vamos a hacer un viaje cultural porque el viajar también educa y abre las mermes. Tienen cosas sencillas como una fuente de agua fresquita que no hay. Nuestro centro no tiene aire acondicionado. Imaginaos en Sevilla estar en un centro sin aire acondicionado. Hay muchísimas cosas que estamos empezando a pensar y que va a decidir nuestro Consejo Escolar, el órgano de nuestra, o alinado y profesorado representado. ¿Cómo surge este programa de José Mundial? Pues mira, surge hace 35 años, como he contado, nuestro 35 aniversario y la educación de adultos en Andalucía surge como una iniciativa municipal de los ayuntamientos. Y surge en 5 barrios de Sevilla a la vez. Surge en Amate, Tres Barrios, en Alcosa, en Torre Blanca, en Polígono Norte y en Polígono Sur. Y después, ya en la década de los 90, en la Junta de Andalucía la que se hace cargo y es un centro público de la Junta. ¿Cómo ayuda el centro de adultos a la transformación social del barrio en Polígono Sur? Pues como he dicho, trabajando todos en equipo, saliendo del centro, escuchando a las personas y sus necesidades y trabajando en red para que todos vayamos de la mano y la educación de verdad sea un motor de transformación social. ¿Reciben ayuda de la Administración y de otros colectivos? Pues mira, de la Administración educativa recibimos ayuda en cuanto a que tenemos un presupuesto que es la Junta de Andalucía y la Delegación de Educación, quien pone los 12 maestros y maestras que hay en nuestro centro y nos paga un dinero que son 5.500 euros al año para que podamos tener el centro en funcionamiento, fotocopias, materiales, etc. Y gracias a los premios, porque antes no teníamos más ayuda que esa, gracias a los premios está viniendo mucha gente a colaborar en el barrio, nos han donado, el otro día vino un matrimonio de Triana que nos donó 100 libros nuevos para nuestra biblioteca, Canal Sur nos ha donado también 500 libros, están viniendo universitarios y universitarias para colaborar voluntariamente en ayudar a nuestros alumnados a estudiar. Entonces la verdad es que ahora mismo estamos recibiendo sobre todo mucha solidaridad y mucho trabajo que también nos hace falta. ¿Cómo cambia la vida de sus alumnos? Pues la vida cambia para empezar porque la autoestima y el orgullo que tienen es enorme y entonces ahora creen que pueden llegar más lejos porque ya no sienten vergüenza por decir que son de Polígono Sur. Sabéis que hay gente que a lo mejor estudiaba y tenía un currículum estupendo para trabajar y cuando llegan a una entrevista de trabajo y entregaba el currículum llegaba hasta la entrevista final porque es muy buena y en la entrevista final cuando le preguntaban dónde vivía no podía decir que vivía en las 3.000 porque entonces no lo cogían, aunque fuera estupendo en su currículum. Ahora me dicen a mí, pues yo estoy muy orgullosa de vivir en Martínez Montañez, Martínez Montañez lo que llaman la feba, ¿vale? Yo tengo muchos alumnos de Martínez Montañez y entonces pues ya me dicen, pues yo ahora voy a decir que vivo en un parrio que tiene un premio internacional, para que se sepa, que es muy orgulloso y les ha transformado la vida en creerse que pueden llegar más lejos y en estar orgullosos de su área. ¿Nos puede contar alguna experiencia de alumnos? No, pero a mí hay una por ejemplo muy emotiva que es una alumna que llegó con 20 años siendo además la alfabeta, fijaos, tenía 20 años y no había aprendido a leer y escribir porque tuvo que salir del colegio muy muy prontito y que tenía dos hijos, tiene dos hijos y entonces pues llegó con mucho miedo, con mucha vergüenza porque las personas que no saben leer y escribir no pueden leer una carta que le hiere del banco o de la luz, no pueden ayudar a sus hijos e hijas en el colegio, ni siquiera entienden las notas de sus hijos e hijas, fijaos que bloqueo y ella sentía mucha vergüenza y cuando aprendió a leer y escribir cambió, se empoderó como mujer y decidió que ella a partir de ahora no iba a parar, que quería que sus hijos estuvieran orgullosos de su madre y entonces actualmente se sacó con nosotros, aprendió a leer y escribir, después sigue en un plan de formación básica que digamos que es como para darle el nivel de primaria que nunca tuvo, después se ha sacado su título de graduado en eso con nosotros y actualmente estudia un grado formativo del ciclo superior de la cama de sanidad que era su sueño y no va a parar, quiere cuando termine eso llegar a la universidad y estudiar enfermería. Entonces yo estoy muy muy orgullosa de Beatriz que es esa alumna, ¿no? Bueno pues, muchas gracias. ¿Tenía algo más que queráis? ¿Alguno quería hacer alguna pregunta? ¿A quién se le ocurrió la idea de empezar todo esto? Pues mira, nuestro profesorado ha ido cambiando mucho, hay algunas maestras todavía en el centro que son de las que llevan 35 años y fueron las pioneras, ¿vale? Entonces esto es fruto del trabajo a lo largo del tiempo de maestros y maestras que han creído en la educación de las personas adultas y han creído en un barrio, pero por ejemplo la manera de trabajar del trabajo en red, hace 8 años que la pusimos en marcha, el anterior equipo directivo, yo llevo como directora hasta mi quinto año, ¿eh? Y entonces iniciamos ese trabajo hace 8 años porque nos dimos cuenta que si yo trabajaba enterrada en mi clase y de puertas para adentro, pues no le llegábamos a todas las personas que le teníamos que llegar y fue tan fácil como que si algún día vais a nuestro centro, nuestro centro tiene las puertas como el vuestro, de par en par, y puede entrar cualquier persona, sea la hora que sea, no tenemos un telefonillo, no se le pregunta cuál lleva el centro, qué quieres, qué te pasa, qué te preocupa. Entonces, un poco surgió porque vimos que si la escuela tiene las puertas cerradas a la sociedad, la escuela no sirve para nada.